Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Gartelmanman y hoy reaccionamos a Sail Playtime Vamos a ver su segundo gameplay para continuar y unificar la historia Este tipo de vídeos me sirven para explayarme, para explicar todo de una forma más detallada Ya que en los shorts voy súper rápido y no se ve toda la pantalla, pero os encantan y seguiré resumiendo en formato short Chicos, chicas, familia de Gartelmanman preparada para ver el resumen Y paréntesis, gente de Madrid y Valencia, estamos intentando sacar las firmas del libro del multiverso del terror La editorial lo está intentando, está intentando ponerse en contacto con diferentes lugares para que nos acepten Pero tienen miedo, los lugares tienen miedo de acoger a unos youtubers tan populares, no es serio Lo están intentando, no lo consiguen, pero en cuanto lo sepamos os lo diremos En principio no está claro, pero queremos ir a Madrid el 3 de junio y a Valencia el 10 de junio Pero no lo tenemos claro, así que lo siento, pero en cuanto lo sepamos lo diremos Y ahora dentro del vídeo Pues aquí estamos, con Sail Playtime Vale, es el gameplay 2 Recordemos que empezábamos en esta zona de palante para atrás, palante para atrás Porque llegábamos, activábamos este minijuego en el que por alguna razón nos venía desde las diferentes puertas Tamataki, chamataki para atacarnos Y como veis, palante para atrás, palante para atrás Hoy lo vemos mejor que en el short porque se ve todo Y arriba también nos podía venir Jester Que además venía con una voz muy extraña Y se estampaba contra el suelo, ¿vale? Entonces, después de que se estampara Era perseguido por Tamataki, chamataki Una voz así un poco extraña Y de esta forma logramos el caparazón de oro El caparazón dorado Que tenemos que colocar en otra habitación Ahora lo vais a ver Creo que hay algún short de Sail Playtime Que no he subido Porque me parecía demasiado lento Sin nada interesante Además, Sail Playtime es mucho de Subir un gameplay random Y poner algo al final Y aquí volvíamos a ver al Lathcat Pero en esta ocasión, en lugar de intentar comernos Quería ayudarnos, ¿de acuerdo? Y se venía con nosotros Hasta la siguiente habitación ¿Vale? Entonces, teníamos que Esto va casi igual Aquí vais a ver todos los subtítulos Dice Te voy a ayudar Pero luego tú me vas a ayudar a mí Entonces nos subíamos encima del Lathcat Y nada Aquí el ascensor parece que un poquito más rápido Que el ascensor oficial El teleférico oficial de The Euphoric Brothers Y recuerdo Si te gustan este tipo de vídeos Resúmenes Deja un fuerte me gusta Y suscríbete Que los shorts os encantan Pero estos vídeos Llegan a menos gente Y para que lleguen a gente Tenéis que darle like En fin Llegamos a esta zona de flores Con Lathcat En el que teníamos que depositar Un objeto ¿Vale? Ya depositamos una flor de Jester Ahora depositamos el caparazón de Tamataki Tamataki Y tendremos que depositar Algo de Toxic Geyser ¿Vale? Que ahí está su agujero Al final Al final todo está relacionado Con este lugar ¿De acuerdo? De momento dejamos aquí a Lathcat Para continuar a la siguiente zona ¿De acuerdo? Así que poco a poco vamos avanzando Aquí para adelante Para atrás Y así es como funciona Un teleférico Para adelante Para atrás Para adelante Para atrás Y Lathcat Nos manda Venga Buena suerte Venga Hasta luego Nos enviaba a la zona De Toxic Geyser Y me hace mucha gracia Y me encanta Porque os preguntaba ¿Debemos fiarnos de Toxic Geyser? Y la gente decía Sí y no Luego hemos aprendido Que no deberíamos habernos fiado De Toxic Geyser Que ahí le tenemos Ahí le tenemos Cuando tienes dos bocas Comes sano Más rápido Bueno Si tú lo dices Pues nada Y como digo Sail Playtime Muchas veces sube vídeos En los que no muestra Prácticamente nada Salvo al final Una imagen De un nuevo personaje Pero bueno Aún así Si que intento traeros cosas Vete antes de que se atarde Es super rando O sea Lathcat es un traidor Ya que estás aquí Sígueme Pero te estoy diciendo Que te vayas Y la gente decía Sí Hay que seguirle Y muchos decíais No Pues efectivamente No Había que seguir A este Toxic Geyser Porque resulta ser El dueño De una fábrica De Jibanium Enorme Inmensa Vale Y la gente decía ¿Por qué Kong Hibani no es tan grande? Bueno Porque él Lo fabrica Pero ya está Inmunizado Has elegido tu propio camino Dice No te irás Aquí ya se veía Que nos la iba a liar Vale Lo que pasa Que no No se daba cuenta De que nosotros Somos muy inteligentes Y nos podemos ir Perfectamente Este Toxic Geyser No sabe Que podemos apretar Botones ¿Sabes? Súper Súper raro Esta escena Un poco lenta Pero bueno Estamos recorriendo Las tuberías Y estas válvulas De Jibanium Muy interesante La verdad Está prohibido Que vayas ahí ¿Qué te he dicho? Y ahora nos empieza a perseguir Porque se supone Que aquí Justo aquí No podemos entrar Porque están las cámaras De seguridad De esta fábrica De Jibanium Ahí nos empieza a perseguir Y nosotros De repente Nos podemos apretar Botones Como si fuéramos Homer Simpson Que es lo que dice En el short Sin ningún tipo De sentido Y sin ningún tipo De explicación Y nos podemos hacer Parkour sobre un Tanque super peligroso De Jibanium Que o sea Entiendo que es una sustancia Tóxica Y que no deberíamos Zambullirnos en ella Que no somos Obelix En una marmita De poción mágica Y bueno Por supuesto El dron De vez en cuando Aparece De vez en cuando Para hacer algo Y empezamos a saltar Por toda la fábrica Que ahora se mueve Por los botones Que hemos ido apretando Y Toxicacer En teoría Nos está persiguiendo Digo en teoría Porque yo me puedo Esperar ya cualquier cosa De estos animadores Que bueno Que Y lo vuelvo a repetir Yo estoy muy contento Del trabajo que hacen Y sobre todo De De todo el contenido Que crean Y hacen que Cartoon Van Van Siga siendo tan Tan popular Y le guste tanto a la gente Dice ahora no puedes Correr a ningún sitio Mentira Puedo correr No sé si ahora Vamos a morir o no O vamos a escapar Vamos a morir O a escapar A morir Ah pues nada Mátame Oh me va a matar Que no falte Que no falte Que no falte El jumpscare De Toxic Geyser Y ahora de repente Pues ya sabemos escapar Porque somos buenísimos Y en lugar de ir para allá Seguimos recto Vale Me gusta Me gusta mucho verlo así Porque así lo vemos todo Oh no Has encontrado Vaya He encontrado una manera Para escapar En una puerta enorme Bueno Esto guiño A Poppy Playtime La estatuilla De Latcat Que tenemos que depositar En el sitio Donde hemos depositado El caparazón dorado Vale Esa era la última figura Que nos falta Para completar ese puzzle Que Probablemente mañana En el siguiente Gameplay En el siguiente short De Save the Playtime Veremos A mi me gustan mucho Estos vídeos Porque forman parte De la recopilación Y así se entiende todo Hay mucha gente Hay mucha gente Que me dice Oye Pepe No entiendo el short Subes muchos shorts Y no entiendo Cual va detrás de otro Pues estos vídeos sirven Para enterarte de todo Y mejor Porque se ve a pantalla completa Y le podemos dar contexto A toda la historia Luego es muy difícil de entender Vale Porque no tiene ningún sentido No tiene una lógica O sea Recordemos por favor Que somos un padre Buscando a nuestro hijo Yo no sé Si alguna vez Encontraremos a nuestro hijo En este tipo de historias Porque como digo Es super random Vale Y creo que más o menos Si Queda poquito para acabar Ya estamos llegando Al final de la persecución De Toxic Geyser Que ahora Voy a ver si ahora entiendo Un poquito más El final Porque ayer era un poco raro Como que nos subíamos Encima del Adcat Pero nos girábamos Y Toxic Geyser Estaba detrás nuestro Delante nuestro A ver si no lo entendemos Después de escapar Por estos conductos Que como veis En un short Lo dejo muy corto Tengo que hacer un vídeo Normalmente dura 3 minutos y algo Lo dejo en menos de un minuto Para formato short Pero creo que lo dejo Bastante guay Y bueno Os gusta mucho Entonces me subo encima Del Adcat Y de repente Está delante ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene eso? Bueno Llega de Bill Bamban Y se lo lleva De verdad chicos Ningún sentido Ningún sentido Entonces nada Vamos a tener que volver Al ascensor Para depositar La figura del Adcat Pero bueno No sé como el Adcat Ha llegado hasta aquí Realmente Un poco extraño La verdad No le ve mucho sentido Pero lo importante Es que os haya gustado este vídeo Que le deis un fuerte me gusta Que te suscribas Si no lo estás A la familia de Gartenoban De verdad que les encanta Y a mí también Yo lo disfruto muchísimo Son Bueno Resúmenes Son historias paralelas Vale Yo De verdad chicos Me siguen llegando comentarios De Esto es falso ¿Por qué mientes? ¿Por qué tal? Yo creo que Y vuelvo a repetir Lo que dije ayer Chicos Estamos en Gartenoban Van cuatro O sea De verdad Después de cuatro ediciones Tres ediciones oficiales Todavía sigue gente pensando Que el oficial se va a filtrar O sea The Euphoric Brothers Trabaja Con sus tiempos Con sus plazos Y cuando falte poco Subirá The Euphoric Brothers El canal oficial Que tenéis que seguir The Euphoric Brothers Subirá el teaser Oficial Y el juego oficial También lo anunciará De Euphoric Brothers Entonces Todos estos creadores Hoy sale playtime Lazy playtime De vez en cuando Mis toons con sus locuras Bui hui Que es el mejor Otros más Que hemos visto Pues cada uno va Su rollo Con gameplays Super chulos Centraros en En disfrutar Y ya está Mentira Falso Mentiros A disfrutar Chicos Un fronterito Hasta la próxima Chao Libro del team Multiverso del terror Ya lo puedes comprar Tienes el enlace directo Para comprarlo No te olvides ¡Vamos!